Bienvenidos a una nueva edición de Traficantes de Cultura, producción de Mundo Películas. En esta ocasión estoy muy contento ya que cuento con un invitado de lujo, Sebastián Leisega, bienvenido a nuestro espacio. Hola, Inca, ¿cómo estás? Encantado de estar acompañándote y acompañándoles a todos y todos. Oye, bueno, me gustaría primero partir con algo de tu último trabajo, que fue el videoclip de Laberinto con Mantis Banda, en el que entiendo es tu primer trabajo como director de videoclip, también fuiste escritor y productor de este trabajo, y antes de partir contándonos el trasfondo del video, me gustaría que nos contaras un poco sobre la experiencia de ser realizador de un videoclip. Bueno, realmente es una experiencia muy fascinante. Los que conocen un poquitito mi carrera, bueno, saben que yo vengo del mundo del teatro, obviamente de la televisión, también he participado como actor en varias películas y cortometrajes, y yo venía indagando en el tema de la dramaturgia ya hace bastante tiempo, de hecho. Estrené obras de teatro, escritas y dirigidas por mí, y en ese marco había de repente producciones pequeñas, menores, audiovisuales, en las cuales yo participaba y conducía. Asimismo también había realizado algunos guiones inéditos, o sea, que no han sido realizados, y otros libretos también para televisión en formato de cápsulas cómicas. Pero cuando se me da la oportunidad a través de Mantis Van de realizar un video con esta envergadura, producir también, venir como desde el génesis de la obra, no se me había dado la posibilidad y lo asumí con mucho entusiasmo. Y ha sido realmente fascinante, porque, bueno, yo ya llevo muchos años de carrera, y lo que siento que hice yo es movilizar energía. Yo me preocupé de generar un maravilloso equipo de trabajo, tanto arte, fotografía, vestuario, actores, por supuesto, y ahí yo, bueno, fui generando los pasos y las energías para que cada uno de estos departamentos fluyera y pudieran causar un trabajo a lo que yo tenía medianamente en la cabeza. Pero es fruto del trabajo de todos ellos, digamos, y sus talentos y sus visiones que fueron confrontadas con las mías. Estoy muy contento, la verdad, muy feliz. Claro, el resultado es completamente alucinante, un video bastante bonito, como te decía antes de que comenzáramos esta llamada, funciona incluso como cortometraje, también se nota tu trabajo de que ya vienes mucho tiempo en el medio, tanto como actor, también dentro de la dirección, porque el videoclip de verdad, te felicito, porque está realmente impactante, además a mí también me toca de manera particular, y, bueno, pasando un poco ya a la temática del video, ¿cómo construyes la idea del videoclip? ¿Lo haces en conjunto con la banda? ¿Era una idea que tenías rondando en tu cabeza? ¿Qué hago quizá un poco de conexión con tu papel en Cien Días para enamorarse, donde haces como padre de un chico trans también? ¿Podrías contar un poco más cómo nace todo esto? Claro, exactamente, bueno, yo había participado con Mantis Van en un video anterior, pero en mi formato de actor, en una canción que se llamaba Superestrella o Superastro, o Superstar, Superstar, y hicimos muy buenas migas, digamos, y todas las cosas van confluyendo de una forma también muy natural, como tú adelantabas, yo estuve trabajando justamente en la teleserie Cien Días para enamorarse, con otras circunstancias, ¿no?, con otras también profundidades, que la tele a veces no alcanza ni logra como a tocar, pero nosotros estudiamos bastante el tema de la transexualidad, porque justamente yo tenía un hijo que transitaba. Entonces estuvimos en comunicación con la Fundación Selena, estuvimos en comunicación y en pequeñas como charlas que tuvimos para poder estudiar el tema con Evelyn y con la gente de la Fundación Selena, con chiques también que estaban en el proceso, tanto hombres como mujeres, y bueno, pero simplemente estaba ahí depositado un estudio como actor, y de repente llega la gente de Mantis, van diciendo que tenían entre manos hacer un video, que ellos habían postulado a un fondo, y lo habían ganado justamente porque se habían alineado con las políticas de integración, y eso porque ellos temáticamente querían tocar el tema de la transición sexual tardía, que es transición sexual más bien adulta, esto me lo corrigió también la misma Evelyn. Y ahí todo se dio, digamos. El guión, claro, ellos tenían una leve inspiración de qué hacer, pero claro, había que darle forma, y ahí yo, digamos, tuve la visión de hacer este video con alguien que apela a su pasado y al momento en que todo esto fue reprimido. ¿Y dentro de eso cómo llegas a la historia de Carmen? Claro, eso es lo que te comentaba, digamos. Mira, me acordé de otro pasaje que también tiene esta historia, porque ellos originalmente, hace como dos años atrás en realidad, me habían convocado para realizar este video, pero no en particular con esta temática. Entonces, como que habíamos quedado en un asunto como de presupuesto, qué sé yo, de cuánto costaba, ellos lo estaban haciendo de forma independiente, y después nos subimos mucho el uno del otro, que había empezado como con otra temática, y ellos desaparecieron, y de repente volvieron a aparecer con esta propuesta, que era tratar el tema de la transición tardía. Bueno, y ahí en realidad, viendo también como un poquitito, poniendo la cabeza como en la bajada de todo esto, y es como poniendo la cabeza también como en la producción, empecé a pensar en un espacio, en un espacio que tuviera también el cuento de poder tener como una temporalidad un poco anacrónica, donde ocurrieran simultáneamente historias que forman parte de un presente y de un pasado, o sea, una casa que tuviera una historia, y porque quería resolver la historia de una persona en un tiempo, en un lugar, ¿cachai? Y ahí así fue como apareció César Carmen, que originalmente estaba escrito, no simplemente como aludiendo al actor, era porque transitaba. Entonces apareció este personaje que podía entonces, a través de los lugares de esta casa, poder rememorar toda su historia. Y fue así como se resolvió en mi cabeza, y así fue como lo escribí, como por piezas, ¿me entiendes? Como transiciones, con pasillos, hay hartas desplazamientos, ¿cachai? Eso. Oye, y la temática del videoclip finalmente como que transmite un mensaje esperanzador. ¿Cómo ves tú a Chile actualmente respecto al tema de lo transgénero, lo transexual? Lo veo, a ver, por un lado, tengo una visión, como todo, ¿ah? Tengo una visión súper pesimista, bueno, con respecto a que faltan muchas cosas, pero también quiero ver el lado del vaso lleno, ¿sí? Y quiero ver que del mundo trans, que se ha podido instalar de alguna forma con un discurso mucho más fuerte, presente, visible. Creo que tiene que ver también, de todas formas, con todas las reivindicaciones como sociales que aparecieron en forma de maremoto y que se han instalado en nuestras realidades latinoamericanas, ¿cachai? Me gusta mucho lo que pasa en México, ¿cachai? Con los movimientos, lo que pasa en Argentina. Y creo que, de alguna forma, aquí también se instala naturalmente. Pero falta mucho, falta mucho. El video, de hecho, también propone de una forma también crítica, en el sentido de una visión estética. También una nueva forma de ser, creo que también nos estancamos mucho en el binarismo, ¿cachai? Y siento que el ser humano que viene, tal vez en un siglo más, es un ser humano, no te digo que asexuado, pero desprendido de esa traba, que de repente es tan sociocultural, tan implantada, tan fuerte, donde los hombres nacen como príncipes y las mujeres como princesas, el celeste, el rosado, y esas weas, ¿cachai? Que son estupideces que, en el fondo, lo único que hacen es atar al ser humano. Y esa metáfora está presente también en las realidades, en las capas sociales, ¿cachai? En las realidades, en el resentimiento, we go versus flight, etcétera, etcétera, ¿cachai? Como que está desplazado para todos lados. Bueno, dentro del video, tú también trabajas un poco el tema de la frustración de no poder transicionar y tratar como de saldar esa cuenta con, en este caso, con la niña que vive atrapada dentro de un cuerpo. A mí, personalmente, me llega completamente, porque yo también transicioné tarde, yo llevo dos años en transición hormonal, por lo menos, y me pareció muy interesante el cómo un director cisgénero logra captar la sensación de manera tan completa y tan real. Me imagino que tuviste mucho tema de estudio y preparación respecto al tema, porque al ver el videoclip es como que viene el actor, en este caso César, como personaje, a saldar una cuenta con la niña de la infancia, que estaba como ahí, sobre todo ahora, porque claro, ahora vemos un poco más de avance, pero antes era mucho más difícil poder, entre comillas, salir de ese clóset. Claro, teníamos ahí también un, un endeuda, un temor, un respeto también, con los diferentes movimientos liberadores de, los diferentes géneros sexuales, porque, claro, aparecía ese pequeño discurso que tú acabas de tocar, un director cisgénero metiéndose en esta temática, y primero que nada, como declarar que nosotros esto lo hicimos como desde un profundo respeto, cariño y honestidad, y además, en ese caminar, apareció mágicamente la figura de Selena y de la Fundación Selena, que fue a través de un llamado que yo estaba haciendo como productor para conseguir a aquel niñe que iba a representar este César pequeño, ¿no? Hasta Carmen pequeña. y ahí me dicen desde la Fundación, bueno, yo había tenido relación con ellos a través de la cosa de Cien Días para Enamorarse, y me dice Evelyn, después de unos días, oye, ¿sabes qué? Es que Selena quiere hacerlo. Y yo le digo, de verdad, sería un absoluto orgullo, pero ustedes están seguros, justamente, queremos trabajar con alguien que no leyera psicológicamente, que puedan manejarlo, ¿cachai? Como, porque igual fue duro para ellos, pero en un sentido emotivo, tener que rememorar ese momento donde se asomó el fantasma de lo que podría haber no sido Selena, ¿cachai? Si es que se hubieran seguido los planteamientos del papá, que estuvo también como en un momento reacio, no para el video, sino que en su vida, a que ella transicionara, ¿cachai? Si se hubieran alineado llevando, haciendo esta pelotudez, llevarlo a psicólogos para convencerle que no, ¿cachai? Es una enfermedad y la hueá. Ellos, aparecía este fantasma, entonces, apareció Selena además como un elemento reivindicador de nuestro trabajo, ¿cachai? Como una especie de conexión de estos dos mundos cisgénero, ¿cachai? Y los que están transicionando y lo vimos de una forma muy respetuosa. Ahora, yo creo que cualquier artista conectado, cualquier artista sensible, ¿cachai? Que trata temas con respeto, puede llegar a hacer cosas a partir de su fantasía y su sensibilidad, digamos. No es necesario que yo hubiera tenido que transicionar. Sin embargo, me conecto profundamente con eso y no digamos, no tengo que formar parte de esa transición tan específica, tan obvia, para poder yo conectarme, como te digo, con sentimientos, porque esto también habla de un sentimiento humano mucho más universal, que es lo que propone también el video, es la libertad, es lo que está puesto en juego también. Bueno, respecto a eso que comentabas, tú también me gustaría hacer como un paréntesis respecto a eso, que generalmente yo siento porque se dio mucho cuando se hizo el estreno de Tengo Miedo Torero, que saltaron como muchas críticas respecto a lo que por qué no habían personas transexuales o travestis mezclando un poco las cosas, se notaba también un cierto ejo de ignorancia en medio de esa masa que saltó a criticar lo de Tengo Miedo Torero, yo hice una crítica, yo generalmente mi transición la llevo como muy normal, como que no es mucho tema, ¿cachai? para nada, entonces como que generalmente tampoco genero mucho impacto desde mi propio cuerpo al mundo, entonces yo salté a defender el tema artístico en este momento, en esta pasada y en general, no solamente con esto, lo digo porque yo lo he comentado en grupos cerrados de Facebook donde hay grupos transmasculinos, transfemeninos, etcétera, donde de repente no se toca la temática, sino que se habla de cuando sale algo que cuenta tu historia, a nosotros nos pasó que en este grupo hace mucho tiempo, 2015, no, 2018 por ahí, salió el lanzamiento de una película que se llamaba About Ray, que estaba protagonizada por Elle Fanning, donde hace un personaje de un transmasculino, y en realidad estábamos todos muy expectantes porque el trailer se veía como muy que nos identificaba y todo eso, y era bastante interesante el tema porque estábamos todos expectantes de ver la película, onda como que a ninguno nos interesaba quién estuviera interpretando al personaje, entonces, por eso te hago el paréntesis en base a lo que decías tú, porque siento que igual de repente en este caos de generar polémica o de salir a defender algo, hay mucha gente que no está dentro de, o sea, como que hablan por uno, ¿cachai? que fue como una temática que nosotros conversábamos como transmasculino, que es como que salta a otra gente a defender lo tuyo cuando a ti no te molesta, nosotros sentimos que la mayoría, no voy a hablar por todos, pero la mayoría sentimos que lo importante es que se encuentran nuestras historias, sobre todo en el tema, en el ámbito artístico, ¿cachai? como me decías, tú me hablabas desde la sensibilidad, tú eres actor también, onda, tú no necesitas que se te haya muerto el perro para interpretar un personaje que se le muere un perro, ¿cachai? o no necesitas ser transgénero para contar una historia trans, siento que si nos ponemos un poco a la defensiva con ese tema, que a mí me da absolutamente lo mismo quien lo interprete, sino que que se hable y que se hable con naturalidad también, que no sea siempre tema, que tampoco sea siempre drama, pero que se cuenten las historias, creo que creo que eso es lo positivo que se esté hablando, que se estén contando nuestras historias, que nos podamos ver reflejados en la pantalla y da lo mismo quien lo haga siempre y cuando lo haga con con respeto, obviamente que no tenga que ver con obviamente al decir respeto me refiero a que no salga alguien a hacer algo como transfóbico, ¿cachai? así que te lo comentaba claro, claro, que ese es como ese es el gran punto de justamente valga la redundancia el punto de vista que pueda llegar a tener el artista, ¿cachai? hay ciertos márgenes en los que el tema acomoda o desacomoda, no sé, bueno, yo también me nutrí obviamente de otras películas y documentales para ver qué hacer y qué no hacer, ¿cachai? ¿cómo se llama esta película de la niña que transita que es bailarina en Bélgica muy bonita? Girl creo o no Girl creo que era así y que es muy muy centrado en lo genital, ¿cachai? sí es muy bonita la película muy bella, ¿cachai? pero es como y yo quería saltarme justamente como esa parte, ¿cachai? porque yo creo que nuestros amores nuestros pensamientos sentimientos y nuestros cambios y nuestras sexualidades no pasan por la genitalidad, ¿cachai? entonces es una película que muestra una realidad crúa también obviamente desde la perspectiva como más negativa que sí impacta y es real pero yo no quería meterme en eso sobre todo porque ahí sí que es algo que un grupo de la sociedad ha padecido y hay que tenerle ojo y respeto ¿cachai? como y también bueno ¿cómo se llama este documental también? donde aparece justamente la historia de la presencia trans en la cinematografía gringa tiene un nombre déjame ver si lo muestro yo lo voy a decir que está en internet sí pero hablaban justamente ese mensaje que tú acabas de dar que finalmente exactamente que a la larga finalmente ¿cachai? a pesar de todas estas malas historias que pasan desde el nacimiento de una nación donde hay un travesti justamente en las partes donde se van a provocar los cortes cinematográficos y que tienen un acento político muy fuerte hasta tratar como una enfermedad siempre esto o tratarlo de una forma burda o cómica a la larga lo que ha primado lo que se agradece es como la presencia la visibilización que además cada vez cada vez más tiene un nivel más de profundidad y de respeto ¿cachai? hasta hasta la Grey's Anatomy que es una serie que uno dice ultramente moderna uno de los personajes se descubre finalmente que que es transexual y se provoca un escándalo el personaje protagónico casi le pega porque le da un beso ¿cachai? como le da asco porque tiene genitales masculinos etcétera hay harta forma de abordar el tema y nosotros quisimos hacerla de una forma sutil respetuosa que tuviera que ver más que nada con el ser humano universal no bacán se logra perfectamente es muy bonito te felicito por el trabajo que realizaron oye pasando un poco un poco al lado más técnico tu corto tiene una fotografía increíble además los personajes funcionan perfectamente como te decía también si le sacáis la música funciona perfectamente como un cortometraje ¿sientes que hay alguna diferencia entre entre filmar un videoclip a otro tipo de trabajo audiovisual ya sea cortometraje o película o serie? a ver no tengo la experiencia como para poder hablarlo nuevamente pero pero sí claro que he participado en varias muchas creo que es un camino bien orgánico y natural empezar por un videoclip porque hay situaciones donde uno puede trabajar con mayor libertad o con menos prolijidad por decirlo de alguna forma de asuntos como de la continuidad de la típica cosa como del del eje del tiro cámara el lenguaje de digamos de el lenguaje y el músculo que genera un videoclip es distinto a la musculatura que tiene un cortometraje y que tiene también un largometraje en términos como te digo como de continuidad hay que tener mucha atención con con elementos justamente técnicos que no te salten para poder sostener un relato en un tiempo que es determinado además por por actings solamente por acciones y una música que tal vez sea incidental en el caso del videoclip hay mayor libertad presentamos a través de una canción un mundo entero pero que puede ser una historia surrealista que pasa aquí ahora atrás adelante las temporalidades son un poquitito más 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 voluble entonces es distinto ahora yo quedé absolutamente entusiasmado y me siento también muy confiado yo yo también me sentía muy bien apoyado en mi equipo técnico para que pudiéramos sortear determinadas desprolijidades que pudiera llegar a tener yo como como director ¿cachai? porque si bien tengo como el manejo de lo escénico tengo un gusto por lo artístico por el arte digamos por la fotografía también tengo incidencia y en la forma de cómo observar esto hay cositas en que igual se nos fueron ¿cachai? así como en la interna igual se nos fueron detallitos ¿cachai? que te aparecen cuando vaya vaya a montar ¿cachai? entonces ahí aparece la creatividad el amor la libertad pero eso en un cortometraje en un largometraje es un poco más grave ¿cachai? siento yo porque el relato empieza a cambiar ¿cachai? el relato la estructura dramática ¿cachai? y ese tiene un sorte distinto en el videoclip que en un en un cortometraje oye cuando viste el video montado terminado ¿cuál cuál fue tu tu reacción? ¿ya esté conforme con el con el trabajo? mira yo estaba como como un niño siempre ¿cachai? como desde escribir desde producir ¿cachai? desde estar en el plató fue fascinante ¿cachai? estar con de con las reuniones con mi directora de arte con mi director de fotografía con mi asistente de dirección era todo un nivel de fascinación de estar con dirigir a Selena ¿cachai? en su act puta una maravilla ver los fierros gente montando cosas una escena por allá ¿cachai? muy lindo y cuando empecé con el proceso de de la pos pero o digamos el montaje tal vez fue la en la etapa más dura porque como que se pegó como un un realentón ¿cachai? como que se estancó se fue de mis manos lo retuvieron otras personas yo tampoco tenía no tengo tan tal vocación ni oficio de ir a estar ahí con los buenos que están apretando la tecla que están viendo hasta cuándo corta hasta qué pedacito qué sé yo ¿cachai? no tengo para decir para hacerte bien franco tanto ese oficio ¿cachai? a pesar de que soy un actor de teatro que le gusta la repetición y todo me parece que es como que yo ¡ah! ¿cachai? yo no no es una cuestión que me me desespera un poco entonces iba por tramo por día pero de repente me desaparecían dos días me aparecían con una cosa que no me interesaba mucho entonces ese proceso fue un poquitito más uff como cansador pero cuando ya esta cuestión como que llegamos a un punto ¿cachai? de un armado de un color de unos timing ¿cachai? que tenían algunos cortes que yo quería que provocaran un efecto más dramático ¿cachai? cuando llegamos y ya me dicen mira aquí está el corte de esta cuestión ¿cachai? tuco yo surgió nuevamente la fascinación el niño la emoción vi el video como la historia que yo había construido estaba ahí interpretada de una forma sensibilísima por César y por y por y por la por Selena ¿cachai? y por las otras actrices también por cierto que también contribuyen obviamente nada nuevamente volvió el niño y como a emocionarse a conectarse me sacó lágrimas ¿cachai? eso y cada vez que me he acercado nuevamente me he tratado de ser un anista en ese sentido como ay autocomplacerme y verlo y verlo miles de veces para pero cuando lo veo me me conforma ¿cachai? me conforma incluso cosas en las cuales tenía duda ¿cachai? porque los videos también tienen una parte comillas como medianamente publicitaria ¿cachai? como que igual están promocionando algo ¿cachai? un tema por último un tema musical entonces estaban los chicos de la banda que había que integrarlo y era extraño también ese lenguaje que ellos como que fueran estuvieran presentes pero yo les di un marco como de de coro griego de pueblo los que observan los que facilitan ¿cachai? y eso fue bonito porque a pesar de no ser ellos unos apolos ¿cachai? unos seres así que son la ley ¿cachai? igual mantuvieron ahí un contenido que le dio yo creo que más también como humanidad al relato ¿cachai? y fue bonito sí fue bonito oye y también me intriga saber la reacción de Selena al ver el videoclip ¿cómo fueron las reacciones los comentarios que recibiste cuando vieron tu trabajo? y César también y el equipo completo Pucha mira parece una una autoentrevista así como pagada como que te estuviera pagando para que nos tiráramos flores pero pero te juro que te juro que claro ¿no? la reacción fue así yo ya estaba feliz en todo caso yo en ese sentido soy medio seguro a lo mejor medio patudo yo ya estaba feliz no me importaba mucho lo que dijeran pero sí me importaba obviamente sobre todo porque César me hace una declaración después de unos días me tenía medio nervioso porque no no me decía nada mucho yo ya lo había mandado pero era por una hueá técnica que él no lo había podido ver descargar estas típicas cosas y cuando lo ve ponte tú me manda un mensaje tipo no sé como esas cuestiones medias border como las 3 de la mañana una hueá así como oh Sebastián vi esta cuestión ¿cachai? como realmente estoy muy emocionado me sorprendió con creces tu trabajo yo pensé que íbamos a hacer algo lindo y todo pero no pensé que iba a tener estas dimensiones te felicito y te invito a que sigas trabajando en esto digamos o sea que sigáis dirigiendo porque el resultado el resultado fue para mí conmovedor esas fueron las palabras de César ¿cachai? entonces cuando me dice eso fue como oh como no es que me haya vuelto el alma al cuerpo pero nuevamente conectándose como oh estamos haciendo las cosas bien ¿cachai? como que nos alineamos y estamos sintiendo algo parecido ¿cachai? no estoy tan perdido no es porque por capricho que a mí me haya gustado ¿cachai? lo mismo la Evelyn ¿cachai? con la Selena es una niña ¿ah? tiene 12 años tiene sus timideces son de pocas palabras igual sus sonrisas siempre hablan de con mucha más honestidad que cualquier discurso ¿cachai? porque después yo la tuve en mis talleres de actuación para niños entonces ella estaba conectada cómoda feliz ¿cómo estáis Selena? ¿cómo te gustó? sí dicen sí nomás ¿cachai? no es que te vaya a dar un discurso así como que nos reivindicamos políticamente no pero la mamá la Evelyn ¿cachai? estaba también muy emocionada gracias Evita lo ha promocionado por todos lados ¿cachai? como te contaba ese relato ¿cachai? para ellos también apareció el fantasma de lo que podría no haber sido ¿cachai? y sienten que el relato fue una herramienta de visibilización con un sentido muy como preciso en el respeto y en la libertad entonces ya cuando me dice estas palabras también Evelyn ya había sentido su apoyo de llevar a Selena y de contar con ella pero cuando reivindican el video el objeto artístico que aparece ahí también otro motivo más para que esta alma de abuelito tirar a sus lágrimas de emoción ¿cachai? como fue lindo ha sido lindo mi asistente de dirección ¿cachai? la Cecilia Valencia que es como en ese sentido puede ser como la más como perra técnicamente ¿cachai? he estado en más de cien rodajes de diferentes índoles publicidad cine cortometraje otros videos clips ahí yo tenía como la 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 una más real ¿cachai? oye acá la factura no sé cualquier cosa y fue también súper agradecida y me felicitó profundamente entonces nada lindo lindo a ver también como sentir que uno puede movilizar sobre todo determinadas energías a través de la creatividad ¿cachai? y el liderazgo positivo que otorga eso ¿cachai? como no simplemente el mandar tener una luca y dirigir un comercial igual me encantaría hacerlo pero pero desde esa perspectiva ¿cachai? como una industria pero esto fue hecho con con harto oñeque pulso también una mínima de recursos también que también me hace sentir un un motivo de orgullo adicional por haber como administrado bien comprimido bien todo lo que teníamos como musculatura ¿cachai? lo que todos quedamos medianamente conforme dentro de un marco bien humilde me hubiera gustado a lo mejor trabajar con mayor capital pero se dará en otro momento no bacán bueno me sumo a las palabras de César ojalá ojalá siga metido ahí en la dirección porque hay hay harta sensibilidad harta emoción y y el trabajo se refleja finalmente lo hemos visto en el video y está está súper bonito muy bonito oye ya que tocaste ya que tocaste el tema de los niños también estaba ahí quería conversarlo contigo el trabajo que estás realizando como saliéndonos ya un poco del videoclip los talleres de actuación para niños y adolescentes nos podrías contar un poco más de eso cómo lo estás haciendo ahora están siendo online presencial cómo está funcionando todo eso sí exactamente estoy bueno desde hace un tiempo digamos ya llevamos casi dos años primero bajo el alero de la escuela de cine donde yo estaba como director y luego ahora estamos de forma independiente hemos trabajado talleres de actuación audiovisual para cámaras si se quiere para cine para televisión para redes sociales con niños y adolescentes eso ya tenía una proyección para este año para transformarlo en presencial la verdad es que partimos presencial nos fuimos al online y este año vamos a tener que permanecer todavía un tiempito más de forma online para poder trabajar de forma segura construimos un relato de ocho talleres que llevamos en el cuarto para realizar durante el año cada uno consta de diez sesiones de tres horas que se hacen alrededor de tres semanas han funcionado impecablemente bien hemos tenido bonitas convocatorias bonitos trabajos eso lo estamos empezando a compartir a través de nuestras redes y es un trabajo que es muy interesante para los niños que les gusta este mundo y también se lo recomiendo a los niños que también quieren conocer un poco más acerca de un trabajo que tiene que ver con la visión con la óptica con la expresividad y también con el con el con el colectivo porque nosotros también vamos construyendo las cosas que cada uno de los niños va trayendo nos comentamos nos criticamos damos nuestras observaciones nos perfilamos de una forma como colectivo y eso ha sido muy interesante ahora mismo estamos terminando uno que es del taller de construcción de personajes y nos queda ahí en nuestra página están todos los contenidos que nos quedan para adelante son cuatro talleres más que que tenemos hasta agosto y esperamos que ahora tipo mayo o junio podamos tener una situación mundo o país que nos permita empezar con nuestras actividades presenciales y ahí no solamente queremos involucrar al mundo infantil y adolescente sino que también queremos trabajar con aspirantes a actores Buena Bacán si podéis dejar el dato de la página para que la gente que nos esté viendo se interese o sea que se pueda meter ahí directamente y desde qué edad están trabajando lo estoy dejando por aquí a través del chat los talleres los talleres de niños van desde los 8 hasta los 17 años aproximadamente y nosotros separamos grupos cuando una vez que ya llega la convocatoria separamos grupos que por lo general van desde los 8 hasta los 11 o 12 años de los 12 a los 17 porque hay diferentes intereses diferentes energías los niños chicos son de una pila inmensa preguntan mucho a veces para los más grandes pueden llegar a ser impertinentes o preguntar cosas muy ingenuas ¿cachai? los niños grandes quieren ser como un poco más profundos observan más preguntan cosas más como intelectuales ¿cachai? entonces de alguna forma igual se separan los mundos pero nos tratamos de confluir también en varias actividades porque porque también proponemos estos talleres como también un reflejo de nuestra sociedad entonces en ese sentido existen gente más chica existe gente más grande existe hombres existen mujeres existen trans existe de todo entonces en determinados momentos también los mezclamos a todos juntos los hacemos improvisar actuar escenas etcétera Buena bacán qué bonito proyecto oye y para cerrar la gente que te sigue tus seguidores ¿dónde te podemos ver próximamente? ¿en qué estás trabajando dentro de lo que se pueda contar? Sí estoy trabajando tengo una presencia ahí en 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 la jauría la segunda temporada ahí digamos tenemos un personaje que viene de menos a más obviamente que comete algunas fechorías nadie de una agua de unos trigos muy limpios pero estamos poniéndole nuestro corazón como actor y todavía bueno pueden seguir viendo la teleserie que se está dando creo que le quedan los últimos capítulos las 100 días para enamorarse los invito obviamente que puedan visitar nuestros talleres porque en eso estamos dedicados casi al 100% y y que también vean el videoclip que estuvimos conversando harto rato tengo proyectos obviamente estoy sigo con 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 la escritura que dentro de mis tiempos igual me tomo espacios que no son muy grandes entonces va lento eso pero tengo en proyectos ahí generar un par de producciones una pequeña y una más larga para poder postularla alguna parte a lo mejor y eso lo demás surf deporte almuerzo eso la vida la vida misma almuerzo la loza la loza bueno voy a dejarle el dato de tu instagram a la gente se vale y seca que va a aparecer también ahí como un gc abajo porque de ahí la gente llega a la actuación a los cursos de actuación también que está dentro de lo de la descripción de tu instagram 100 días para enamorarse también está la info del videoclip sí el cómo se llama la página de los talleres también tiene instagram que es actuación audiovisual ninos ninos si en blaeña hay un problema ahí incluso yo también traté de ser inclusivo y originalmente la página había puesto niñes pero es una mierda porque en realidad no te lo reconoce ni hasta los webmaster son discriminadores que no te lo reconoce ni la ni la ñ ni la letra ni como término entonces tuvo que ser ninos finalmente bueno y también está la misma página web que también es actuacionaudiovisual ninos.com eso vos Edita oye muchas gracias por haber compartido con nosotros por profundizar alto en tu trabajo en este videoclip que dirigiste ojalá sigamos viendo más material tuyo ojalá nos podamos encontrar pronto presencialmente y eso mucho éxito en tus proyectos y esperamos vernos pronto y que la gente también haya disfrutado de esta conversación y esta o sea tan profunda contigo muchas gracias oye no si yo de verdad estoy muy agradecido de ti porque siento que este es el espacio donde uno puede también mostrar un poquitito como fueron como los hilos que condujeron a que pudiéramos desarrollar un sueño ¿cachai? un sueño una ideología que ahora está depositada en un objeto de arte entonces yo te agradezco que podamos compartir todo esto y ojalá que vean hartas personas esta entrevista la vamos a publicitar vale bacán muchas gracias cuídate estamos en contacto nos vemos chau que estén muy bien chau igual gracias